Buen día, buen día. ¿Qué pasó? Mañana a 9.30 de la mañana, estaba en calle México, al 700, en la puerta del taller de un amigo, esperando que llegara, y le estaba mandando un mensaje, a ver si le faltaba mucho, me dijo, espérame que ya voy. Y cuando me pongo al lado de la moto, para un Renault Clio, cinco puertas, que tiene las características, los virus polarizados, las manija a las puertas negras, y ya entra magnesio negra. Para del lado izquierdo, se bajan, y cuando lo veo, el acompañante vino con un revólver, y bueno, me dice, me la moto, me la moto, me la moto, y el celular, y bueno, le entregué la llave y el celular, me dice, andate caminando a la esquina y doblá, salí caminando a la esquina y doblé, hice un par de cuadras, me volví, justo llega mi amigo, miramos las cámaras, y bueno, ahí nos damos cuenta de todos los detalles, ¿no? A todo esto, mi señora sube la información esta, en un grupo de WhatsApp. Sube el video, lo manda. El video, el video, lo ve una de las personas que está en ese grupo de WhatsApp, se lo manda a un amigo que le habían robado un Renault Clio, y el amigo le dice, ese es el mío, ahora que lo veo tiene todo lo que es el mío. Me comunico con él y me dice que se lo robaron el domingo en zona norte, entraron a la casa, entre todas las cosas le robaron, le vieron la llave, se llevaron el auto también. Hace el domingo que ese auto está dando vueltas en la calle con estas personas delinquiendo libremente, cinco días. Cinco días, un Renault Clio gris, como vos lo describiste muy bien, robando por la calle y una de las víctimas fuiste vos. Exactamente, exactamente. Cuando miramos el video más extenso para atrás, vemos que nos damos cuenta que pasa por México, sigue de largo, da la vuelta a Manzana, pasa por Subiría de nuevo, y ahí da la vuelta a Manzana y me agarra a mí de atrás. Estaban dando vueltas, había quien me habían distraído, bueno, en ese momento estaba yo distraído y me agarraron a mí. Bueno, ahora seguramente y lamentablemente usarán tu moto para robar también. Bueno, exactamente. Por eso ahí nomás, cuando vino el patrullero, me llevó hasta la comisaría, hice la denuncia porque eso quería dejarlo asentado yo, para no tener ningún inconveniente. Vamos a repetir, puede ser, Gustavo, las características de este auto, que yo me imagino que la policía lo sabe. Ya a esta altura debería saber que hay un Renault Clio con las características que vas a describir vos, circulando por las calles y robándole a la gente. Sí, es un Renault Clio, cinco puertas, color gris, con los vidrios polarizados y llantas de magnucio negra, y las cuatro manijitas de la puerta pintadas de negro. Todo eso lo vi porque él me para frente a mí, yo lo veo de costado en el auto. O sea que todas esas características se las vi al lado, ¿no? ¿Y la policía? ¿Qué te dijo? No, la policía, bueno, me llevó ahí, pasaron el informe para rastrearlo entre ellos, y bueno, de ahí me llevó a la comisaría y me dijo, bueno, que cualquier novedad me iban a avisar. Si la moto tenía alguna característica especial, digo, no, estaba comprada original, totalmente original. ¿La sensación de que te apunten con un arma de esa manera? La verdad me tomó de sorpresa las sensaciones de impotencia, que viste que en un segundo te lleven algo, yo hace nueve años la he usado para todo, y es impotencia, impotencia, bronca. Después cuando me entero, que a este muchacho también le robaron, y que con ese auto, hace cinco días que están dando vueltas, más bronca todavía, porque digo, ¿cómo puede ser? Yo tengo todo en regla, me paran tres veces por día, no tengo ningún problema. ¿Y cómo puede ser que ese auto que es robado no lo haya parado nadie? Ahora, no quiero dejar pasar esto, actuaste con una tranquilidad hasta asombrosa. Me sentí, ya está. Lo primero que se me cruzó por la cabeza cuando lo vi con la pistola, primero pensé que bajaba mi amigo, el acompañante, que yo estaba esperando. Cuando le vi la pistola en la mano, luego que se me vino a la cabeza, perdí. No hay otra cosa, no hay mucho para hacer, es sorpresa, o sea, me sorprendió. No sé si en otra situación hubiera hecho algo. A mí me sorprendió, cuando lo vi lo tenía a dos metros. ¿Estaba asegurada la moto? No, no porque el modelo 2007, y no te la aseguran ese modelo, así que la perdí. Y el celular me robaron de medio. ¿Con todo lo que implica? Con todo lo que implica, que me acuerdo de un solo número de teléfono, me acuerdo de todos los que tenía ahí, o sea, que quedé incomunicado. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que se está viviendo hoy. Lo que más me interesa ahora es que, justamente, nos va a hacer cosas, que con esa moto haya ido a hacer algún otro delito, se ha cometido otro delito, y me quede implicado yo. Por eso lo primero que hice, cuando el patrullero me dijo, ¿querés que te llevamos a la comisaría? Me llevo a la comisaría, y hice la denuncia. La última y muy breve, características de la moto. Algo se ve en el video, pero para que la gente también esté atenta, además del Renault Gris. Es una moto Yamaha IBR, color azul, IBR 125, y la patente es DXC735.